La página para solicitar el beneficio ya está en funcionamiento a partir del día de hoy. La página es tec.chubut.gov.ar. Ahí en esa página van a encontrar el instructivo para llenar la declaración jurada y luego armar la declaración. O sea, son datos personales muy sencillos de armar, que tienen que ver los datos con el domicilio de la persona beneficiaria, el domicilio del establecimiento educativo, tramos y pasajes que está solicitando. El TEC abarca el universo completo de estudiantes, docentes y auxiliares.